saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy quiero iniciarlo de la siguiente forma con una vieja conocida aquí en el canal no 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 es Sophie terracota no es Victoria Alonso de Marvel escuchemos sus maravillosas y empoderadas palabras dice así ella vamos a tener mira una de las cosas que dijimos es esto nuestro éxito es internacional es global y es inclusivo de toda la gente que nos ve con todo lo que eso significa con todo lo que eso significa en cierto en cierto momento vamos a tener un personaje que es gay nuestras películas no tienen romance nuestras películas no tienen no es que vos vas a ver el romance que pasa como en otras películas por ahí rara vez lo has visto a Tony Stark y Pepper Pax que se ha tratado un beso como una vez en todos estos años ya que se infiere que hay una relación y está así que nosotros queremos representar en cierta manera a todos los que nos ven y los que nos apoyan y como son a sus familias y espero tener muchas pero muchas pero muchas oportunidades parece de eso qué linda las palabras de Victoria Alonso en resumen tenemos personajes muchos muchos personajes para hacer lo que nos dé la regalada gana con ellos y como no les importa las historias de los personajes hasta los personajes más blog que han creado no saben ni siquiera qué hacer con ellos porque son la vilsombra de otros personajes ya existentes mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que toda la gente vea lo que está haciendo Hollywood con los superhéroes más exitosos y para que también vea la gente con sus superhéroes que han surgido no con la idea de contar una historia sino de cumplir una agenda lo ridículos los vacíos lo inútiles lo inservibles que son esos superhéroes vamos entonces a entrar con el artículo y dice así mis amigos les invito a que le den clic por allá unas recomendaciones unos videitos sabrosos acerca de este personaje y otros superhéroes que no sirven para absolutamente nada ahí están las recomendaciones y les invito a que me sigan aquí en twitch contenido jueguitos ahí solamente jueguitos pero en exclusiva solamente algunos juegos ahí en esa plataforma y síganme también en la caja de descripción del vídeo ahí abajito todos los enlaces a esta red de twitch y a mis otras redes sociales muchas gracias de antemano por el apoyo nos vemos en todos lados y vamos entonces a entrar con el artículo que dice se rumorea esto es solamente un rumor pero vamos a ver hasta dónde va a llegar porque este personaje es completamente inútil y es la sombra de otro personaje que ya existe están encartados con esta señora marvel se rumorea que la señora marvel tiene poderes de linterna verde en el mcu vaya por dios como así que tiene poderes del mcu que es que los orígenes de ésta no eran de otra forma se rumorea que la señora marvel tiene poderes similares a los de linterna verde en el mcu ya que kevin feige abandonará el origen del cómic del personaje mis amigos si ustedes hacen una búsqueda ahí en google kamala khan marvel ustedes se van a dar cuenta de que este personaje inútil a ver si por aquí hay otra miniatura a ver no tenemos otra miniatura entonces nos quedamos con esta ese personaje inútil de señora marvel fue creado en el año 2013 que te parece 2013 yo les he dicho todo esto de la corrección política han empezado en la industria del entretenimiento desde el año 2000 aproximadamente han empezado ahí suave suavesongo ahí con tímidamente pam pam pero ya ahora es abiertamente descarados que dicen es que vamos a reemplazar los personajes blancos este personaje kamala khan harris año 2013 fue solamente creado para completar una cuota ya está ya está no más se afirma que la señora marvel kamala khan tendrá poderes basados en energía en el mcu nuevamente similar al de linterna verde del dc y no será una inhumana sino que tendrá poderes ni tendrá perdón los poderes elásticos del cómic o sea que este personaje como personaje ya vale madres si este rumor termina ser siendo realidad ya es un personaje que no sirve pana pana un personaje inútil que desde el principio lo era pero ahora si este rumor termina siendo realidad una vez más ponte progre hazte pobre un personaje creado no para contar una historia sino para completar una agenda que termina siendo inútil absolutamente todo ustedes imaginan yo les he dicho vea los superhéroes dentro del universo bueno no lo dijo ahí la victoria alonso no lo dijo no les importan los personajes no les importan los poderes si esto llega a hacerse realidad se vuelve a cumplir un personaje que se gana su habilidad y su nombre en un paquete de papitas eso es lo que estamos viendo nosotros dentro de marvel sus nombre clave su nombre de reconocimiento se lo pasan a otro y ya está no pasa nada todo el mundo tiene que estar súper feliz y ahora esta no no voy a renunciar entonces a mis poderes porque voy a tener otros mejor qué vergüenza qué vergüenza eso la youtuber grey randolph repasa el rumor y agrega un poco de su propia información donde menciona que la señora marvel tendrá un nuevo origen para el mcu y que sus poderes no vendrán de que ella sea una inhumana sino que una reliquia familiar es la que tendrá los poderes y que será una pulsera pasaría entonces de una pulsera a un anillo haciéndole así a los fans es igualito señores igualito a lo que es linterna verde pero linterna verde no fue creado en el año 2013 escuché que kamala khan no tendrá sus poderes de ambling arcos elásticos o lo que sea sino que será básicamente una linterna púrpura patética como han escuchado a otros dos scooper informando fui la primera en mencionarlo pero en ese momento juré guardar el secreto pero ahora debido a que algunos scoopers lo han desenterrado lo han escupido ay que chiste puedo contarles un poco más así que puedo confirmar lo de linterna verde púrpura y por cierto eso le permitiría tener sus famosos puños grandes sólo estarían hechos de energía pura que creo que aún podría funcionar pues no eso no va a funcionar ya hay un linterna verde ya hay un linterna verde a que más de la competencia pero si me van a es que esto es ridículo donde uno lo vea va ella entonces a renunciar a todo lo que hicieron para reinventarla a hacer un reboot de su personaje walk un reboot de su personaje walk pero es que son tan inútiles que ni siquiera ni siquiera son capaces de crear un personaje desde cero es que señores esta es la coherencia de la corrección política si esto termina siendo realidad vaya otra muestra de lo inútiles que son puedo ir un poco más allá y dar información nueva que no tienes corazón en ningún otro lugar y esa es la habilidad esos poderes ese poder púrpura de linterna verde proviene de ese brazalete ahora en los cómics el brazalete es en realidad una reliquia familiar y un guiño a su herencia y no tiene nada que ver con sus poderes pero en el programa de Disney Plus encontrará ese brazalete y eso es lo que le dará a sus poderes y la reiniciará en su viaje mientras que en los cómics descubrió que era una inhumana cuando las nieblas Terrigan se extendieron por todo el planeta y fue una gran cosa pero Kevin Feige odia a los inhumanos porque odia a Jeff Loeb es que si ven señores es que a ver siempre terminan apropiándose de lo que más odian y en este caso no es los hombres blanquitos aquí a ver vamos a creo que ya me equivoqué en este caso no es esto no, 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 en este caso no es esto sino que es otro de ellos mismos se apropian de lo que más odian entonces para qué van a hacer a Kamala Khan para que el tipo este se va a meter en ese embrollo ahí entonces si ella no es inhumana y a menos que la cambien en la publicación tampoco es mutante y eso es lo que les puedo decir ahora en cuanto a deshacerse de sus poderes elásticos es probable que no solo sea porque serían muy costosos de hacer aunque gasten mucho dinero en los programas de Disney Plus sino porque Disney ya tiene a la señora increíble también conocida como Elastic Girl y al señor fantástico que ese sí es más viejito que toda, que esta y que la otra pero yo creo que a mí Elastic Girl me cae bien me cae bien no la voy a meter en ese saco sucio y turbio no, 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 no la voy a dejar ahí apartecita pero lo que es Kamala Khan uff vaya, vaya, vaya que vil copia del copia barata del señor fantástico y es rápidamente acercándose como Kate Fingy anunció oficialmente en la película Los Cuatro Fantásticos y su director John Watt de las películas de Spiderman mis amigos esto es lo que pasa cuando crean un personaje para no contar una historia sino para que sea una un volante publicitario de lo exitoso Linterna Verde del DC recibe sus poderes de un extraterrestre y el anillo de Linterna Verde por lo que vemos en que se parecen las cosas tampoco es una sorpresa que Fingy esté abandonando a los inhumanos del MCU ya que Marvel Studios y Fingy no se llevan bien con Marvel TV de Loeb que lanzó esa horrible serie de ABC IMAX Inhumans mis amigos vamos a dejarlo hasta ahí pero es muy interesante ver en que va a acabar este personaje lo repito si este rumor termina siendo realidad una muestra más y de una forma completamente contundente que cuando se crean personajes para cumplir la corrección política terminan siendo reemplazables por eso se siguen pegando de lo exitoso de lo que lleva décadas es muy interesante esto que les estoy mencionando aquí lo que estamos viendo aquí ojalá que solamente sea un rumor para que no muestren lo patéticos que son lo inútiles que son a la hora de crear superhéroes porque no los están creando para contar su historia sino para completar una cuota como ya nos advertía nuestra amiguísima Victoria Alonso directiva latinoamérica de Marvel mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en ese botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal compartan en sus redes sociales dejen las listas de reproducción de los videos así en segundo plano para combatir el algoritmo de YouTube mis amigos no siendo más me despido hasta pronto